hola amigos de cultura y turismo de boyacá y cundinamarca nos encontramos aquí en samacá vamos a darle un recorrido por el parque principal vamos a ver qué novedades hay del parque ya que hace unos años estábamos por acá ustedes pueden buscar nuestros contenidos de aquí a samacá a través de los zapatos por acá vamos a ingresar al templo esta es la palabra yo amo samacá y aquí está el parque principal samacá les recomiendo y eso es lo que va a llevar a hoy hoy les recomiendo los calados como les dije un día en una publicación ahora entiendo por qué la palabra que yo se le doy por un calado si es de samacá cualquiera lo da porque la verdad que son deliciosos los calados de samacá recomendadísimos estamos la fuente hay también en el queso ahí está el templo parroquial pero les comento que samacá es un municipio minero tiene hartas minas tiene gente amable gente muy trabajadora y es bonito mire vamos por acá a ingresar al templo parroquial estamos en la fiesta por el mes de julio que es el mes de la de la virgen del carmen ahí tenemos la virgen del carmen y vamos por acá bueno bueno ahí estaba ahí estaba el templo por dentro y nada estamos muy cerca a tunja y pues los invitamos a que vengan a samacá a la tierra del calado deliciosa y de la gente amable gente trabajadora recuerde que seguimos avanzando estamos por acá recorriendo municipios de la provincia de centro estuvimos durante este estado amigo en muchos muchos municipios los dejamos con esta imagen de la parroquia del templo parroquial recuerde compartir nuestros contenidos y samacá los espera para que vengan a disfrutar de su gente su gastronomía sus paisajes recuerden el calado delicioso calado para que lleven de acá de samacá y el queso compartan en su vídeo les hablo jota alejandro quintero gerente de cultura y turismo de boyacá y cundinamarca cultura y turismo de boyacá y cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra